El presidente, pues, a cada rato lo agarran con copas. Y está todo bien. Ahorita los atiendo. O sea, él que se critica y se queja de Felipe Calderón, pues, a quien acaban agarrando borracho cada rato con copas de más, pues, es a Manuel Andrés. Y mira, mira nada más. Disculpe, señor. Solo estamos pidiendo que nos escuche. Somos estancias infantiles. Ya, 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 ya. Por favor. Ya le dije. Ya le dije. Ya sé que ya habló, pero ocupamos más respuestas. Eso no nos responde nada. Salud. Señor. Por favor. Somos mujeres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué está contra nosotros? Somos mujeres. Esa es violencia de género, señor. Sí, ya. Ya le dije. Escúchanos, por favor. ¡No me voy a seguir más que directo! Señor. Escúchanos, por favor. Acá estamos todas las de las sustancias infantiles de Sinaloa. Por favor. Esa es violencia de género. No me queda. Esa es violencia de género. Guarda silencio, no te estoy hablando aquí. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Por favor. ¿Qué tal? Ocupamos que nos escuchen. Señor gobernador, la secundaria de pradera. Vamos a desgracias infantiles. La secundaria de pradera, señor gobernador. No tiene bordo perimetral. ¿Ustedes están metiendo a asaltar a los niños? ¿Ustedes están mochilando? Ya está. Búscame. Sí, sí, ya. Sí, claro, llégale, ya. Ya, llégale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la jarra de don Manuel Andrés López Obrador? ¡Salud! ¡Susadud madre!